El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez reaccionó este lunes a los resultados de los comicios presidenciales del pasado 3 de febrero que dejaron a Nayib Bukele como presidente de El Salvador. Para El Purpurado, Bukele enfrenta retos importantes para el país. Uno, ser presidente de todos, ¿verdad? De hecho la Cámara fue muy polarizante. Él mismo, su lenguaje era bastante fuerte. Segundo, pensar en la violencia como un principal tema que hay que resolver cuanto antes y con una visión humanista, no de represión. Tercero, superar la polarización del país y generar confianza y que todos podamos apuntarnos a ese proyecto aportando lo nuestro desde nuestra propia perspectiva. Creo que él lo entiende. Rosa Chávez, además de felicitar a Bukele, dijo que espera que este gobierno sea muy juvenil y celebró la madurez de ARENA y FMLN para aceptar los resultados. Me gustó que no hubo en los partidos que perdieron una actitud negativa, aceptaron. Incluso algunos con humildad aceptaron lo que el pueblo les dijo en las urnas. Vieron que había que revisar a fondo qué pasó y por qué pasó. Una renovación profunda se necesita, ellos lo han dicho también. Eso es bueno, porque no era lo que teníamos como costumbre después de una elección. Había acusaciones mutuas, reclamos, etc. Estaba todo tranquilo. Eso es bastante sorprendente en el caso de El Salvador. Finalmente, dijo que la forma en cómo se desarrolló el proceso electoral en El Salvador deja una buena imagen del país ante el mundo entero, a pesar de la situación de violencia que lo azota. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensagrafica.com.